Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí para hablar sobre Crash on the Run una vez más Sí señores, hoy os vengo a traer nueva información y es que como ya sabéis ya se ha terminado la primera temporada La temporada de bienvenida, la temporada de entrada al juego y eso ha abierto un abanico de posibilidades nuevas Tanto por lo que se refiere a nuevos clanes, a nueva temporada, nuevos premios Como también a la creación de mi propio clan en el cual estáis todos invitados Y también, ojo, al nuevo pase de Crash Bandicoot, al pase Bandicoot que puede ser pase dorado pagando el mismo precio que el de Mario Kart Tour O pase gratis con muy muy buenas recompensas que vamos a ver ya mismo ¿Estáis listos chicos? 3, 2, 1 y empezamos Sin duda señores, Crash on the Run es el juego revelación de este 2021 me atrevería a decir En lo que se refiere a, por supuesto, a plataforma móvil Es un juegazo, sinceramente lo estoy jugando muchísimo y creo que muchos de vosotros también le estáis dando caña al juego Es por ello que hoy os vengo a invitar a mi nuevo clan, lo he creado hoy mismo Sabéis que se terminó ayer la temporada, esta misma noche se ha terminado la temporada de inicio La temporada, digamos, de bienvenida y ahora va a empezar la segunda temporada Que se trata del regreso de Nitros Oxide Nos pone ahí, prepárate, Nitros Oxide ha vuelto Desbloquea recompensas especiales y aspectos premium y participa en desafíos exclusivos ¿Qué significa eso? Antes de hablaros un poquito de este nuevo pase Bandicoot que es de pago Y también, obviamente, tiene la versión gratis y muy interesante, por cierto Lo que vamos a hacer es enseñaros el clan que debéis buscar Mi clan, si os queréis unir, ya sabéis, es un clan donde vamos a intentar ir a por ese top 1 Está complicado, pero seguro que lo conseguimos si le metemos caña Así que si os queréis unir, el clan se llama Venga Perras Con el símbolo de exclamación al final Lo tendréis aquí en pantalla para que os podáis unir De momento ya somos tres, está Ruby, que seguro que lo conocéis Y Paco Murcia, que es un grande también, del Telegram de Mario Kart Tour España Así que os animo a que si no tenéis clan, os metáis aquí porque vamos a ser muy competitivos Dicho esto, vamos a ver qué trae este nuevo pase Le vamos a llamar pase, pues bueno, pase Bandicoot, que es el nombre que tiene El pase dorado Vale exactamente lo mismo que en Mario Kart Tour 5,49 Pero la diferencia es que la duración de este En este caso, en la primera temporada Es de 5 semanas ¿De acuerdo? Sabéis que el pase dorado dura un mes Este pase Bandicoot va a durar un mes Y una semana más ¿Qué incluye este pase Bandicoot? Os estaréis preguntando Hay muchísimas cosas, además cosas tanto para jugadores de pago como jugadores gratis Lo mismo que pasa en Mario Kart Tour Pero aquí es que las recompensas son muchísimas y muy variadas Vamos a ver qué incluye El pase, ya os digo, se compra 5,49 Tenemos cristales, tenemos aspectos Tenemos también esos tickets para jugar carreras en el multijugador Más cristales, experiencia también Más skins, tenemos varias skins pagando Y también tenemos, obviamente, aspectos sin pagar Nos van a regalar algún aspecto Y esa experiencia que nos va a ir muy bien Y por supuesto los tickets del multijugador ¿Veis que por ejemplo nos dan esa Coco Android para los más metaleros? Como yo, por ejemplo Tenemos también esa Coco Pues ayudante de laboratorio Vamos a tener muchísimas cosas, la verdad Y también ese Crash Retrospracial Lo único malo Que no nos dicen qué habilidades van a tener estos aspectos Pero, pero, si aparecieran en la tienda Si aparecieran en la máquina expendedora Ahí sí que nos salen los aspectos Qué habilidades tienen Entonces, lo dicho Este pase de batalla O pase Bandicoot, lo vamos a llamar El pase Bandicoot Sale muy bien de precio Sinceramente por lo que ofrece Que son un montón de cosas Y teniendo en cuenta el precio de las microtransacciones En los juegos móviles Sale muy bien de precio Yo, por el momento, no lo voy a adquirir Va a ir dependiendo de cuánto lo juegue y demás Pero sí que tiene muy buena pinta Esas skins que podemos desbloquear Por el momento había 71 skins de Crash Muy divertidas todas Y, de momento, pues lo que voy a hacer es esperarme Pero sí que es algo interesante Ese pago de 5,49 No es para nada caro por lo que te ofrece A diferencia de algunas temporadas El pase dorado de Mario Kart Tour Que, bueno, queda un poquito cojo en algunos lados Lo dicho Vamos a hablar un poquito más De la información que nos incluye ahí La propia King En su sección de comunidad Nos cuenta ahí que el pase Nos permite acceder a más recompensas Aspectos y desafíos de temporada exclusivos Que aún no nos han dicho Qué tipo de desafíos son Si compramos el pase Eso es importante No nos van a dar todas las recompensas Pero si, por ejemplo Con el pase gratis Has llegado al nivel 10 Cuando compres el pase dorado Te van a dar las recompensas Hasta el nivel 10 Pero ya os digo Es cuestión de ir obteniendo esos trofeos Ir subiendo de nivel el pase Para obtener todas las recompensas ¿Cuándo se pueden recoger? Lo dicho Cuando tengamos los suficientes trofeos Se podrán recoger La siguiente recompensa Desde la pantalla Ya habéis visto De resumen Que está a mano izquierda Eso ¿Qué ocurre? No se sabe cuántos trofeos se necesitan Yo por el momento He conseguido 25 Y con esos 25 Ya me han dado Los 10 cristales del nivel 1 Si son 25 por nivel Pues ya sabéis 30 por 25 Lo que salga ¿De acuerdo? Vamos a tener ahí Esos 750 trofeos Que no son muchos La verdad Pero no sé si serán 25 por nivel o más Más allá de esto Lo dicho Teniendo en cuenta Que no se reciben los contenidos Hasta que no se han desbloqueado Lo importante es seguir jugando Seguir ganando trofeos De manera que Bueno Funciona exactamente igual Que las maxi estrellas De Mario Kart Tour Cuando has obtenido las maxi estrellas Y compras el pase dorado Te dan las recompensas Que hayas pillado Entonces ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Pues tenemos Lo dicho Aspectos Materiales interesantes Ya sabéis que los materiales A veces necesitas Mucho farmeo O mucho tiempo Preparándolos Entonces aquí Se nos van a incluir Es cuestión de ir jugando Dura 5 semanas Además también Esas misiones Que supongo yo Que serán A nivel de Bueno El botoncito Donde nos pone en el mapa Donde tenemos los desafíos Contrarreloj Los desafíos de cajas Y tal Y a partir de ahí Pues va a ser Durante 5 semanas Y consultando un poquito Lo que es la comunidad Del juego Las preguntas frecuentes Se ve que cada temporada Va a tener una duración distinta La primera temporada Pues ha durado unos días solamente Desde que salió el juego Y esta segunda Ya dura 5 semanas Habrá que ver si A medida que van añadiendo personajes Y van ampliando un poquito El universo de Crashers Van a durar más O van a durar menos Sin embargo Lo dicho Este pase dorado Se ve muy bien Se ve muy fresco No sé si será Porque es el primero Porque recordemos Que en Mario Kart Tour Al principio También nos daban Cositas muy buenas Pero ya sabéis Si os lo queréis adquirir Muy bien de precio Con la actualización De hoy mismo Ya lo podéis comprar Y ahí se os incluyen Las cositas Recordaros Una vez más Que tenemos creado ya El clan Venga perras Exclamación Tenemos miembros Tanto de España Como también Espero que os metáis Gente de Latinoamérica Para así Ir metiendo trofeos Todo el día Todo el día Cuando aquí estemos durmiendo Los de Latinoamérica Le vais a ir metiendo caña Y el objetivo Ya lo sabéis Ir a por ese top 1 Que en esta temporada Los premios Están bastante Bastante interesantes Creo que llega ese Crash Nitro Y también está Coco Nitro Entonces Tiene muy buena pinta Lo que no sé Y quizá me gustaría Es que Además de Crash Y de Coco Seguramente Acabe pasando Metan más personajes Del universo Crash Que puedes jugar Con Neo Cortex Que puedes jugar Incluso con Aku Aku Aunque bueno Con Aku Aku Sería difícil Pero que te dejen Incluso manejar Los villanos Estaría muy interesante Una idea Que igual la podemos Meter ahí En la comunidad De King Que aceptan ideas Y tal Y sobre los bugs Hay algún bug A mi por ejemplo En la actualización No me he arreglado Un bug que tengo En la creación de huevos Hay uno Uno Que no se me crea O sea Lo dejo a crear Y cuando lo recojo Se me buguea el juego Y supongo que estas cositas Las irán actualizando A ver El juego acaba de salir Es normal que tenga sus fallos Pero sí que De momento Pues está Creo que está triunfando Está siendo muy divertido Y os animo A todos y a todas Si no lo tenéis A que os lo descarguéis Dicho esto chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos como siempre En el siguiente Hasta la próxima Adiós Adiós